Hola amigos por Equipa Familiar, les cuento que estamos en Motor Sur, concesionario de Kia Motors, nuestro nuevo auspiciador, ¿verdad Stephanie? Así es, Stephanie, así es que vamos a conocer a nuestro nuevo auspiciador y a nuestra nueva adquisición que es el Kia Río, acompáñenos. Bien amigos, y ahora nos encontramos con el señor Percy Delgado. Quien es gerente comercial de Motor Sur, concesionario de guía. Señor Percy, cuéntenos, ¿por qué un cliente debe escoger Kia? Bueno, Kia en la actualidad es una de las principales marcas en el mercado peruano. Bueno, tiene una gran variedad de modelos en el aspecto desde un vehículo top, una camioneta, hasta el vehículo más pequeño. Otra de las ventajas que tiene Kia, aparte de la novedad de sus modelos, es los cinco años de garantía que en la actualidad brinda a todos los vehículos que estamos comercializando. Señor Percy, también cuéntanos sobre el nuevo Kia Río que nos está impactando y nos está impresionando con tantos colores que nos ofrece y la capacidad y la velocidad que tiene. Bueno, en la actualidad estamos haciendo el lanzamiento del nuevo Kia Río Sedan, que es un modelo novedoso. Es la tercera evolución de este modelo. Está viniendo con un motor 1.400 al Perú, con 107 caballos de potencia. Bien, tenemos una versión que es la más económica, desde los 13.290 dólares. Está viniendo con cinco años de garantía, viene con dirección hidráulica, con ventilación, calefacción, con radio CD original, pasando hasta una versión top, que te está viniendo con sunroof, con aros de magnesio, con aire acondicionado, con frenos ABS, con doble bolsa de aire. Les contaban también que es pequeño, pero nos ofrece por dentro una capacidad bien amplia, la cual nos puede dar una estadía placentera mientras nosotros estamos viajando en un Kia Río. Claro, es un vehículo de 4 metros 45 centímetros de largo, lo cual lo hace un vehículo, un sedán pequeño, pero al mismo tiempo con prestaciones de un sedán mediano, muy amplio, muy cómodo en el interior, con gran amplitud de asientos, gran espacio entre ejes que hacen que las personas que vayan adentro vayan bien cómodas. ¿Qué nos puede decir acerca de la seguridad que brindan estos autos? Bueno, con un tema de seguridad los vehículos se están viniendo con todo el tema de bolsas de aire, de frenos ABS, de carrocería de formación programada, de doble barra antiimpacto en las puertas, lo que lo hace un vehículo completamente seguro. ¿Te podría decir en tres palabras, tres características específicas que diferencian a Kia Río de los demás autos? Seguridad, garantía y, después de decir confort.